Muy buenos días, hoy conoceremos a Chester, un Golden Retriever de 12 años de edad que vivió durante 9 años en Inglaterra. La comunicación animal nos ayudará a saber cómo se encuentra en este cambio de país y cómo podemos apoyarle en este proceso de vejez. Novia, muy buenos días. Cuéntanos por qué pediste una comunicación animal para Chester. Yo pedí la comunicación para Chester pensando en el bienestar de él, ya que hemos tenido dos cambios importantes en la vida de él. Uno de país y hace tres meses lo tuve que traer de la calera donde vivíamos por el bienestar de él por su frío. Entonces quería saber cómo se encontraba él y si él estaba feliz acá. La respuesta de Chester a la pregunta principal de Nubia es que se encontraba perfectamente en Colombia porque sabía que para ella era importante ese traslado. Además, ella tuvo que hacer una lección muy importante, era traer todo su trasteo o traer a Chester. Y naturalmente el escogido fue Chester. La siguiente pregunta de cómo se encontraba en casa de su familia, para él fue fantástico y nos sorprendió a todos que su misión principal no solamente era estar muy cuidado, sino que Nubia se reencontrara con esa familia que hace más de 20 años se encontraba lejos de ella. ¿Qué sentiste frente a esa respuesta que fue una sorpresa para todos, incluso para toda tu familia? Para nosotros fue una sorpresa, pero realmente ha unido más la familia. Él es lleno de amor, de cariño y está pendiente de todos y cada uno de acuerdo a sus necesidades. Entonces para mí fue una sorpresa muy linda. Además fue un acto de amor completo. Saludó a cada uno, cada uno iba llegando, les agradecía por dedicarle tiempo y espacio. Lo siguiente en ese aspecto fue saber cómo se encontraba físicamente. No encontramos nada diferente, afortunadamente, adicional a lo que ya sabemos, que además nos reíamos tú y yo, que cuál es la enfermedad de Chester y decimos es vejez. Entonces disfrutó de su terapia y vamos a hacer algunas ayudas con algunos veterinarios, algunas partes terapéuticas adicionales. Pero después de esa terapia con aromaterapia, con poliedros, él haber manifestado lo que sentía, ¿notaste algún cambio tanto en su estado emocional como en su día a día físico? Claro, sí hemos notado el cambio todos. Está volviendo otra vez un poco más independiente como era antes y tiene más ganas de vivir. Él es un luchador, es un guerrerito. La sorpresa del día fue que todos pensaban que él no bajaba los escalones y cuando salió a saludarme, salió corriendo dentro de sus limitaciones y bajó los escalones y nos sorprendimos porque realmente es una forma de manipulación que tiene para que todos le ayuden y estén encima de él. Sí, estamos contando que ese es tu mayor truco para tener a la familia alrededor. Yo te quiero dar las gracias porque él es un animal mayor y adicional a haberlo traído a Colombia y pensar estar en tu familia para que esté muchísimo mejor. ¿Quieres mandar un mensaje a las personas que tienen animales mayores? Que por favor los amen y los cuiden hasta su último día, que no los abandonen. Muchas gracias por darle una oportunidad a la comunicación animal.